Muy emocionante. Muy orgulloso, un día inolvidable, un día especial y bueno, un sentimiento único, ¿no? Ver a la mujer que amas entrar con espléndida como iba y como va, ¿no? De la mano de tus hijos, pues yo creo que no tiene precio, no tiene significado y es muy, muy gratificante, ¿no? Yo creo que el amor al final es el motor que mueve el mundo y nosotros tenemos una familia maravillosa que conjuga todas esas cosas, por lo tanto. Porque quería ponerle un punto de personalidad. Es muy rockero. A mí me gusta mucho el negro y yo creo que tiene una mezcla perfecta, ¿no? Porque son calas, que es una flor muy bonita y muy estilosa. Y el punto negro que realmente existen así, pues le da, pues transmite mi personalidad. Es muy rockero, sí. Es muy rockero, 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 es un 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 rockero, es